De Dios acaba de leernos ese artículo de la Constitución que nos protege y tenemos ese derecho de reunión. Sin embargo, no sucede así en las calles de Madrid, Marlaska. Amnistía, los abusos policiales, no amnistía, los abusos policiales de Ferraz, ni una sola investigación de oficio. Vamos a ver algunos de los vídeos de lo que ha sucedido en Ferraz y las calles aledañas, esos abusos policiales absolutamente brutales. Y Marlaska, el ministro de Interior, aquí también vuelve a jugar a la amnistía. Marlaska, el ministro de Interior, aquí también vuelve a jugar a la amnistía. Decía Juan de Dios, no le escuchaban ustedes, yo sí porque estoy en el plató Familias, Familias Enteras, es lo que hay allí, ¿verdad? Me consta que ayer en el Mundo al Rojo tuvieron la oportunidad de ver las cargas policiales y los detenidos que tuvieron lugar nuevamente en el mismo lugar, en el mismo lugar de siempre, en Ferraz. Siete fueron los detenidos anoche. Entre ellos dos periodistas. Y otro del español. La presa también está en riesgo. Lo que hay que decir, además, muy importante, que los derechos, aparte de los que has leído en el artículo 21 de la Constitución, son los de reunión, manifestación y libertad de expresión. Repito, reunión, manifestación y libertad de expresión. Si comunicamos las manifestaciones es por la gran cantidad de gente que pueda haber para que haya servicio de orden, etc. Pero repito, son derechos y libertades fundamentales básicos de una sociedad moderna y de un país democrático. Reunión, manifestación y libertad de expresión. Y lo que se está haciendo es coartar esos derechos directamente, acabar con la Constitución y acabar con los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Siete detenidos en la primera manifestación después de la investidura de Sánchez. Y permítanme que les traslade el testimonio de algunos jóvenes que sintieron la brutalidad policial cuando ellos empezaron a sumarse en Amazing que no podemos ver este vídeo. Vamos a ver a Ortega Smith, que cansado, harto y aburrido de la situación que estamos viviendo. La verdad es que dio un paso al frente. El sonido no es muy bueno, pero podemos encontrar sus palabras rotuladas. Escuchen porque fue a la manifestación y fue a observar. Quiero explicarles a ustedes y a todos los dispositivos y lo que vamos a hacer con todos los docentes, que tenemos información de que dentro de una manifestación pacífica, por lo visto, ha habido hechos puntuales de actuación por parte de sus unidades y algunos de sus agentes que podríamos decir que se han extralimitado en la fuerza, entrarían dentro de lo que se denomina en el Código Penal un abuso de autoridad. Entonces, bueno, esta es mi identificación como diputado nacional. Nosotros en el día de hoy vamos con todo el respeto y con todo el cariño y con toda la admiración que tenemos a la UIP por su magnífico trabajo, vamos a hacer una labor muy sencilla, que es como diputados nacionales observar el cumplimiento estrupuloso de la ley. Que es tan sencillo como decir que ni puede haber un manifestante violento, ni puede haber un agente que se extralimite en sus funciones. Es decir, que hagan un abuso en la fuerza. Ninguna de las dos cosas son legales y por tanto no se puede hacer. Supongo que en eso estará usted totalmente de acuerdo. Pues entonces, nosotros, ya le digo, nos acompañan algunas cámaras que van a estar muy pendientes toda la jornada de todos los dispositivos, de todos los agentes, que esto no significa en modo alguno una actitud por nuestra parte ni acusadora, ni lo contrario, ni complaciente. Simplemente observadora. Observar significa tomar identificación. Salieron familias, salieron niños, salieron ancianos, salieron jóvenes, eran manifestaciones absolutamente pacíficas, hasta que alguien no lo soportó, ese alguien naturalmente está en el Ministerio de Interior, bueno, está en la presidencia en estos momentos, y decidió que en las calles iba a haber bronca. Es así. Si es que han seguido además las imágenes, y en las redes pueden ver... Sí, sí, en este programa las hemos visto durante toda la semana. Que hoy, por ejemplo, la gente que se vaya a manifestar en Madrid, en Ferraz, pues ya será buscar a Willy, porque están publicadas las fotos de los policías secretos que han generado violencia, porque se ven en imágenes esas personas, cómo generan violencia, y acto seguido, cómo empiezan a detener. Son incitadores. Incitadores a la violencia desde el Estado. Esto es lo más grave que se está produciendo en España, desde, yo diría, desde la guerra civil. Es de lo más grave que está pasando. De lo más grave que está pasando. Esto solamente lo vamos a parar, sinceramente. Acudiendo, desgraciadamente, porque ser una democracia tutelada, sinceramente, a mí me duele en el alma que tengamos que ir a Europa, a que nos ayude a arreglar lo que nosotros tendremos que arreglar aquí, y esto lo pararemos en la calle. De forma pacífica, pero plantándonos todas las familias, abuelos, padres e hijos, en la calle. No nos vais a callar. No nos vais a robar. No vamos a permitir que terroristas como Tegui o Comerche Azpurua, que está en el Congreso, que fue condenada por formar parte de la banda terrorista ETA, gobierne sobre nosotros. No lo vamos a consentir. Y para eso vamos a estar en la calle. Para eso vamos a estar en Europa. Para eso las instituciones honradas, los hombres españoles que están en esas instituciones honradas, ya están hablando, el Consejo General del Poder Judicial, los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, todos ellos están hablando y están diciendo se está rompiendo el Estado de Derecho, se está rompiendo la separación de poderes. Es el inicio de una tiranía formada por Partido Socialista de Obrero Español, por ETA e H. Bildu y por los golpistas y malversadores de fondos, o sea, robar de Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso estaremos en las calles, como en el 2 de mayo.